El marido que se esconde, no es secreto ahora en mi piel Quizás puede ser un gran amor, que esta sellado en el corazon Cuando estás cerca de mí, el corazón puertito conmigo Es tu sentimiento tan especial, pero que miedo no dejes presar Te lo tengo que decir, tú me gustas a mí, me da ganas de ir Y soñar, soñar, veniendo con el cuero Creer, creer, que tú eres mi secreto, larga de mi imaginación Te siento como un espejo, dentro de mi corazón Cada vez que tú no estás, en ti no dejo de pensar En ti no dejo de pensar, en ti no dejo de pensar En tus labios y en tu cuerpo Es tu risa y en tu piel, lo difícil de querer Creer, crecer, que tú eres mi único secreto Por eso es cuestión, no es seguridad Se me enredaba el fuerza para despegar Te hace como un muro en el corazón Que no me deja respirar Te lo tengo que decir Tú me gustas a mí Te desgarraste a vivir De soñar y reír Como dicen Tú eres mi sabedad Yo la dueña de mi imaginación Que no te desgarraste a mi corazón A la vez que solo estás En ti no dejo de pensar En ti no dejo de pensar En tus labios Y en tu cuerpo Tú eres sabiendo bien Y es difícil de creer El Señor me dijo a mi alguien en la salud Mi secreto Porco es tu secreto Y en tu secreto Porco se Increto Porco es tu secreto Porco es tu secreto ¡Compo es tu secreto! Porco es tu secreto ¡Pallá! 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 Y vamos a ir presentando a cada uno de los músicos. En la percusión menor, tenemos al señor Guillermo Romero. ¡Un fuerte aplauso! ¡Pap! 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 A ver esa palmeta, a ver. ¡Pap! 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 En el bajo. ¡Pap! ¡Es algo bonito! ¡Es algo bonito! ¡Nuestro bajo bajo cabello! El señor Oscar Novera. ¡Un aguño! En la guitarra acústica, nuestro golito menor, el señor Gustavo Mathews. ¡Pap! ¡En la batería! El señor Nicolás Sánchez En la guitarra eléctrica El señor Robby Caviani Y como siempre A mi mano derecha El señor Daniel Jiménez Muchas gracias Y por último, pero no menos importante Mi hermano Andy Juanero ¡Vamos! 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 ¡Vamos!